¡Ajá! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y el resto de la familia? Tu padre se fue temprano a la constructora. Y la chiquivija de tu nona salió a correr con ese... con ese chico, lo de quinta. Ojalá que se dé cuenta que ese tipo solo quiere su fortuna. A mí el doctor Churro me cabe bien. Vaya, Monsefuana. Al fin coincidimos en algo. No, 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 no. También coincidimos cuando las dos nos enamoramos de Joel. Pero su señorita loca enamorada es bien bonita. ¡Párate! Bueno, volviendo al tema anterior. ¿Cuándo van a dejar de hablar mal de Carlos? Cuando dejen paz a tu nona. Ojalá eso no suceda nunca, nono. Mi nona y Carlos hacen una linda pareja. Se le ven muy felices. Pero ¿cómo no van a estar felices? Si la chiquivija de tu nona para pachabanquiéndose con ese hombre... que podría ser su nieto. Si el tipo se siente dueño de nuestra fortuna. Ustedes son expertos en quitarle el hambre a cualquiera. Con permiso. ¿No va a desayunar nada, señorita Fernanda? No, Peter. Ya me pido algo en la oficina. Tú eres muy inocente. Y no estás al tanto de las maldades del mundo, Fernandita. Y yo estoy convencida que ese tipo solo quiere nuestra fortuna. Dios no lo quiera. Pero ese hombre en cualquier momento... le va a pedir una clínica a tu nona. Ya escuché suficiente. Me voy. Si la señora Francesca... le regaló una clínica al doctor Churro... y como yo soy bien buena... seguro que me contraten como enfermera. Ay, ya me voy a ver si te voy a ir. Vamos, 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 vamos. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Puedo correr 10 kilómetros más? No sé tú. No, mentira, no puedo más. ¿Estás con un doctor? Sí, con un pediatra, no con un geriatra. Ya sé que es un mal chiste, me lo hizo Bruno. Me molesté mucho, pero tiene su gracia. Bueno, dile a Bruno... que la edad no tiene nada que ver con la resistencia. Si todos los días corres un poquito más, te vas a sentir mejor, vas a ver. Se lo diré. Francesca. ¿Qué? No, nada, nada. Habla, ¿qué pasa? Nada, nada, no es el momento, de verdad no es el momento. Me estás asustando, dime. Todo está bien. Es que necesito pedirte un favor. Pero con todo lo que tú haces por mí, lo que me pidas va a ser... Necesito una clínica. ¿Una clínica? ¿Quieres que te regale una clínica? A ver, creo que no te lo pedí de la manera correcta. Yo estoy trabajando en un proyecto en la selva. Doy junto con otro grupo de doctores, ayuda, asistencia, niños con labios leporinos. Ya lo teníamos casi todo listo para empezar a construir una clínica, pero el inversionista cambió de parecer. Y yo pensé que quizás a ti te interesaría ayudarnos con una obra de bien social. Una clínica. A ver, una clínica como tal no es. Es algo más pequeño, algo que cuente con toda la tecnología para poder trabajar. Por tu cara como que no estás muy convencida con la idea, ¿no? No, 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 lo siento. Es que no pensé que me pedirías algo así. Mira, Suiza está donando toda la tecnología, todos los equipos. Francia está dando todo el medicamento necesario. Lo que no tenemos es efectivo para empezar a construir el local. Y yo pensé que como tú, tú tienes una empresa constructora, quizás podías ayudarnos. Francesca, no vayas a pensar en ningún momento que yo voy a sacar un beneficio personal de esto. No, no, para nada. Mi único beneficio es ver a esos niños sonreír, ayudar a esos niños que lo necesitan. No, en ningún momento he pensado otra cosa, Carlos. Es muy noble todo lo que me dices, pero... Si me dices que no, también lo voy a entender. De corazón te lo digo. ¿Y dejar a esos niños en un lugar donde atenderse? Cuenta conmigo, Carlos. Gracias. Gracias, eres lo máximo, no. ¡Máximo! ¡Caramba! ¿A qué debo el honor de la visita de la pareja real? Sin sarcasmos, Miguel Ignacio. Buenos días, señora Francesca. Buenos días, Lucho. Hola. Necesito hablar contigo en privado. Me dispongo a retirarme. Permisito. Y aquí se debe esta agradable visita, Francesca. Primero que nada, gracias por invitarnos a sentar, Carlos. Gracias. Como accionista mayoritaria de esta empresa, he decidido que la constructora va a financiar la construcción de una clínica. ¿Una clínica? Muéstrale los planos, Carlos. Sí, claro. Un momento, un momento, un momento. Me estás diciendo, Francesca, que le vas a construir una clínica a tu gigolo. Ey, ey, cuidadito con tu gigolo, cuidadito. Se trata de un proyecto sin fines de lucro, Miguel Ignacio. Carlos quiere construir una clínica especializada en el tratamiento de niños con labio leporino. Y tengo oficio de una ONG en Suiza y otra en Francia. Pues no estamos interesados en construir ninguna clínica, doctor. Esta es mi empresa. Y puedo hacer con mi dinero lo que me dé la mano. Le recuerdo, señora Francesca Maldini, que usted me nombró gerente general de esta constructora. Y también nombró cogerentes a sus nietos. Lo que quiere decir que cualquier decisión que se tome tiene que estar aprobada por los tres. O por los tres. O por los tres. Espérame a su lado. Sí, mi amor, claro. Espérame a su lado.